La despierta, papá. 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 ¿Y sabes o no, güey? No sabes o ponerme yo, güey. No, porque andas fresco por eso. No, güey, chihuahua. No, güey, chihuahua. Así es, güey, chihuahua. Así es, güey, chihuahua. Está lleno. Aquí no tenemos grutas de tlatelongo. No tenemos filtros, güey. Sí, sí, güey, chihuahua. Sí, güey, chihuahua. Sí, güey, chihuahua. Aquí, güey, chihuahua. Aquí, güey, chihuahua. No me va a tapar a mí. No, es que aquí ya está más hondo. ¿Te lo agarro? No, me va a tapar. No, te llega aquí. No, 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 no. A ver, dale, dale. Dale. No, ya está subiendo ya. Ahí vienen los Razers también. Espérate Ana porque es peligroso. Caigamos por ahí a las chingadas. Ay, aquí es un ojo, Jesús. Dale, dale. No le sale ni en eso. Ay, me voy. 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 Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. No le hice un papá. Espera. Espera para salvarme. Espera para salvarme. Espera, esperar a mi vida. Me voy. Tío, güey. ¿Qué? Aquí ya está no te llega el agua. Hasta cuando llegó hasta allá Y vamos por aquí ¿Está divertido o qué? Yo puedo comentarlo Te le permitió una voz ¡Suscríbete! Y no te olvides de suscribir ¡Adiós! ¿Qué te pasó, Daniel? ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! Hasta la próxima El Dani se avienta Vamos a ir a ir a ver tú unas vuelteretas ahí Yo también A ver Dani, ¿cómo te avienta la vueltereta? Quita ahí, Emile A ver, Daniel ¡No! ¡Ira, mira! ¡Como pez, ira, ira, ira! ¡Ahora yo! ¡Me da miedo! ¡Siga yo, ira! ¡A ver! ¡Ya no se va más para allá! ¡Olé, a mí me traigo! ¡Mira conmigo! ¡Mira que así! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, Cuoc! ¡Papá! ¡Papá, irá,트가! ¡Papá, va! ¡Mira, Rubén! ¡Olé, a mí me traídas! ¿Qué pasa? ¿O con nado? ¿Qué pasa? ¿Así no es a ver? Tú puedes ser lo que quieras Una maricón ¿O no? ¿Puedes saber? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No disfraves ¿Mario? ¿Me haces algo más? ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Mario! ¡Mario! ¿Cuánto que llegamos allá? ¡Mario! 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 ¡Y agua! ¡Mario! 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 ¿Dónde andamos? En las 13 compuertas en el río Bravo En Ciudad Juárez Chihuahua Sabadito y domingo, ahorita hay que aprovechar el verano Hay que aprovechar el verano, el calorón ¡Mario! 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 Fíjense la vuelta el fin de semana Ya van a salir los chavos de vacaciones Yo presiento y siento que va a venirse la gente entre semana también Entre semana también se va a venir la gente Porque ya van a salir los chavos de vacaciones Los de la secundaria ya salieron el día viernes Estamos en las 13 compuertas aquí en Ciudad Juárez Chihuahua Y está disfrutando un rato agradable con la familia y amigos Ir en Novar ¿Eh? Ya saben que se hace lo que se puede y no lo que uno quiere Muchas gracias, vayan a poner estos videos también Dejen su poderoso like Suscríbanse al canal Y se hace lo que se puede y no lo que uno quiere Ahí estamos al fregazo Saludos para toda mi gente Y un fuerte abrazo